Son gilipollas. No se ha sabido quién. Quiero pensar que la gente cree que no existimos antes de iniciar la transmisión. Como que cuando inicia la transmisión empezamos a existir. Hostia, molaría un huevo esto, tío. Nos generamos espontáneamente con el stream. Podríamos ser bots. Podríamos ser bots que... Podríamos ser inteligencias artificiales muy avanzadas. Bueno, la segunda parte igual me la dejo fuera. Pero podríamos ser inteligencias artificiales. Podríamos ser artificiales. Inteligencias o fuegos ya es otra historia. Ignorancias artificiales. Mira, ya tenemos un buen nombre para la página. Ignorancia artificial. ¿Estamos buscando un nuevo nombre? Oye, gente. ¿Hay alguien ya? No sé si hay alguien. Ah, está Xavi. Hostia, justo iba a decirte. Mira, si no sale nadie, está guay. Porque yo sí estoy. Entonces quiere decir que hay un fallo. Pero no. Bueno, pues nada. Bueno, pues esta gente que... La no gente que no opine sobre... ¿Cómo era? Desinteresación. Ignorancia artificial. No está mal. Está creciendo en mí, ¿eh? Y A. Ignorancia artificial. Y el título también. Dios. Ahora que no hay nadie... Carlos, ¿qué tal ese grano en el culo tan feo que tenías? ¿Te lo has extirpado ya? Sí, sí, sí. Y ahora ha tomado forma. Y ha generado un doppelganger de mí mismo. Entonces ahora lo que está hablando es el grano del culo. Y yo he pasado a formar parte... O sea, ahora yo soy el grano. Ah, vale, vale. Creí que ibas a decir que ha fundado un festival de cine de terror y responde a las siglas A.S. No, no, todavía no tengo ninguna sala reservada para ningún festival. Ay, pero eres una persona con ángel. Sí. Seguro que alguna te reservan. Sí, es que no das puntadas sin hilo. Bueno. No, bien, bien. El grano del culo, bien. Hasta octubre, bien. Luego ya se me volvía enquistada otra vez. Tu quiste... Yo qué sé. Esto sería mucho más gracioso si realmente hubiera gente, Carlos, tío. Si realmente hubiera gente y hacemos como que no hay nadie. Pero es que si no hay nadie, ¿qué coño estamos haciendo? Ya, ya, es verdad, es verdad. Bueno, esto igual vamos a grabar y luego ya nos verá todo el mundo en YouTube. Sí, todo. Entero. Todo el mundo y parte de la luna y todo. Ahí está. Oye, qué bonito, por cierto, qué bonito el mar de la tranquilidad, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Quién hay alguien? Ahora sí, ya estamos completos. J-M-Yu complete as. Exacto. ¿Qué tal el mar de la tranquilidad? Qué bonito, muy bonito. ¿Te ha gustado el final o qué? Sí, sí, sí. De repente toma un cáliz muy melancólico y muy interesante. Mira, tío, debería haber dicho esto en la crítica. No lo hice. Hasta, ¿verdad que esta mitad del libro es como, bueno, ok, no sé, tía, vale. Y luego todo cobra sentido y es en plan, bueno, no me estás vendiendo la superhistoria de ciencia ficción porque es todo un poco ABC de ciencia ficción, pero es guay, tío, es guay. Lo liga y, joder, las reflexiones que hace que se pueden deducir de todo lo que cuenta es tan guay, son chulas, ¿eh? A mí es un libro... Esto también, sí. Cuando algunos personajes toman conciencia de lo que está pasando es bestia, o sea, es como, hola, bueno, está guay, está guay. Este es el nivel hoy, ¿eh? Es bestia, es como, wallah, este es el nivel que me he preparado yo, el guión y todo. Guapísimo, no, no, guapísimo. Yo he visto un montón de pelis guapísimas, he leído, he visto un videojuego que te explota al culo y, ¿qué más he hecho? ¿Qué más tengo? No me acuerdo, ¿qué tengo en el guión? En el guión. ¡Ay, Dios mío! Has leído y... y ojeado cosas también. He ojeado. Es verdad, ah, he leído un libro también, de verdad, bueno, claro, y he leído un cómic. Es verdad, es verdad, sí que he hecho cosas últimamente. Yo que pensaba, bueno, la semana que viene el doble de información, ya que la semana pasada no hubo. Una peli que he visto pensando que se estrenaría este viernes, han pospuesto el estreno indefinidamente, creo, a no ser que la hayan vuelto a cambiar. Otra peli me ha parecido una castaña milonga, una serie que quería haber nomás al tiempo de verla, o sea, que todo bien, todo bien. Perfecto. ¿Qué peli es esta que anda aplazando? La que es una castaña, ya me imagino cuál es. Tuve que adivinarlo cuando vi la crítica en la casa, porque antes no me lo dijiste, no hubo manera que me lo dijera. No, esta no está la crítica, ¿eh? Ah, no es la que... Ah, vale, vale, vale. Esa ya la descarto para siempre. Esa ya la que... Esa peli de la que usted me... Wakanda Forever, es una puta mierda. Ya lo siento. No, no, The Sun, The Sun. La de Hugh Jackman. Ah, vale, vale, The Sun. Uf, qué cosa, tío. Así que este es mi nivel. Ah, y la buena, en cambio, es la de Una buena mañana. Ah, ¿la viste finalmente? Sí, sí, esta sí, esta sí. Pero se estrena, no se sabe cuándo ya. Ya, qué envidia tú. Bueno, ya la has visto. JM, ¿qué has visto tú? ¿Has visto alguna peli, tío, o qué? Ya que estamos todavía fuera de antena, fuera de grabación. No sé. Guau, me ha encantado. Ha sonado... ¿Tienes un plato por ahí? Mola. Ah, sonaba como si te estuvieras preparando una tacita de café o de té. Ha sonado muy chulo esto. Esto estaría guay. Mira, ¿ha visto? Joder. Yo no lo he visto todavía, yo no lo he visto. Pero quería verla, así que casi dinos que te ha encantado, porque así tendré las dos... O sea, tendré que decidirme por mí mismo, porque si no te ha gustado, pues de todo ya no voy. No, pero tengo que ir, que tengo que ir con la peque. Pero está bien tu propuesta de la taza. Yo no tomo té ni café, pero puede que me traiga un día una tacita con agua o algo. Ah, mira, se puede ver, se puede ver. Gracias, gracias, tío. Gracias, te quiero. Qué bien puedo ir a verla. Se puede ver con los ojos. O sea, hay una cosa en una pantalla. Hay un proyector. Se puede escuchar. Se puede escuchar. Sí, se puede escuchar también. Ya, ya. No, no. Se puede ver. Vale. No, no, yo me quedo con el se puede ver de JTM. Sí. A lo mejor te gusta más, ¿eh? No sé. Hombre, ahora el hype lo tengo ya por el suelo, por los suelos. Bueno, pero JTM dice que se puede ver. No, me hagas esto. El hype lo tengo por los suelos. Vale, vale. Déjalo por los suelos. Déjalo por los suelos. Entonces, sí, la opinión de JTM la valoro y me lleva, me empuja a ir al cine. Bueno, tú, va. Vamos, vamos a ello, ¿no? O sí, ¿o qué? Venga, va. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más, que es la primera semana después de un parón. Bueno, ya sabéis cómo va esto. A veces podemos, a veces no. No nos da la vida. Pedimos disculpas por la semana pasada. Aquí Xavi Roldán a ese lado de la pantalla. A este lado, Carlos Giacomelli. Y para los que estéis en podcast, pues si venimos en estéreo, que nunca... Esto molaría. Por la L aparece Xavi y por la R aparece Carlos. Esto estaría guapo. Ah, pues no es mala, ¿eh? Estaría bien, estaría bien. No es mala. Yo me pido la L, ¿eh? Y a la L me la pido yo. Ah, pues la L para ti y la R para mí. Claro. Claro, porque aquí hay que ir de derecha a derecha, coño. No, es porque tú eres derecho y derecho. Exacto, exacto. No, este no es un podcast de política. Yo siempre me levanto con el pie izquierdo. Ah, vale, vale, vale. Esta es la cosa. ¿Cada día ves mi pie izquierdo? Hostia, vaya dramón, ¿eh? Uf, perdón, no sabía cómo meterlo. A las ocho de la mañana me la pongo Daniel de Luis. Lo mejor para empezar el día. ¡Fua! Esto, Altimel, clu, clu, clu. Cocaína. Y Daniel de Luis. Y el día ya puede empezar. Hostia, esta palabra que creo que no se puede decir en Twitch, ¿no? ¿Daniel de Luis o cocaína? No la vuelvas a decir, tío. No, no, totalmente en serio, ¿eh? Creo que igual nos podrían chapar el canal y nos podrían acusar de apología de esto. No, ¿eh? No hagáis eso. No, no hagáis eso. No consumáis eso. Ha sido una broma. Ha sido una referencia. Bebé de agua. Mira, JM Banja, yo soy el ambisiniestro. Aprovechamos para saludar a la gente que está en los chats. Gente de los chats quiere decir gente de los Twitches. Porque, como sabéis, no nos cansaremos de repetirlo. A los que nos estéis escuchando en formato auditivo o nos estéis viendo en diferido en YouTube, que nos encanta que lo hagáis y, por favor, seguid siguiéndonos por ahí. Pero sabéis que nos podéis ver en vivo y en directo y comentar la jugada con nosotros casi cada miércoles, casi a las 6 de la tarde. Casi con una regularidad suiza. Ya veis que no. Pero más o menos intentamos los miércoles reunirnos una vez a la semana, Xavi y yo, Carlos, para hablar, no de política, porque si habláramos de política. Mantener la política alejada de nuestras películas. Madre mía, que alguien detenga Ayuso ya. Hablamos de cine, de series, de libros, de cómics y de videojuegos. Creo que no me dejo nada. Ah, de música hablamos un montón. Nos pasamos el día hablando de música. Lo que pasa es que hablamos a una frecuencia que no entra. ¿Qué? Que hablamos telepáticamente de música. Ah, vale, vale. Es que, Julín, me ha entrado justamente por una frecuencia rara. Digo, mierda, ya me está hablando de algún disco que no he escuchado. Así que nada, con estas premisas, que son las de cada semana, empezamos. 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 Está muy bien porque te he dejado hablar, por primera vez no te he cortado. Porque siempre empiezo yo con el... Y entonces no es que tú no tengas cosas que decir. Es que yo soy un cretino y te corto y no te dejo hablar. Claro. Entonces ahora he pensado, a ver, a ver qué pasa. Y efectivamente he constatado que soy un cretino. La gente que haya visto esto, la verdad es que yo creía que te hayas quedado congelado. Lo has hecho aposta. Te has quedado ahí como con la imagen fija. Digo, mierda, se ha colgado. Tengo que hablar yo. Pero bueno, gracias, gracias por no cortarme. Me he sentido súper incómodo. No lo volvamos a hacer nunca más. Vale, vale, vale. Además luego he sido encima paternalista porque he dicho, mira, te he dejado hablar, ¿no? He dejado a ver si tú sabías hablar y he visto que sí que sabes. Claro, encima, encima. El tío que menos temática trae, el que menos se prepara. No, no, prometo cortarte otra vez ya para los restos. Gracias. Oye, ¿hay noticias o qué? Bueno, sí hay noticias malas, además. Uh, pues venga, tira. No, bueno, no es noticia. Simplemente no sé si hacemos esto ya. Lo hemos hecho alguna vez. Pero quería ni que fuera como lanzar un pequeño recuerdo para Carlos Pacheco, tío. Que se murió el otro día. Y la verdad, repasando un poco, puede ser el peor año de la historia de los cómics a nivel de celebridades que han muerto. Porque ha sido, o sea, un, bueno, una escabechina. Una escabechina. O sea, me he hecho una listita, si quieres la digo, pero es que es hasta macabro decir una lista. Es como macabro, pero es que me he hecho una listita y son todo primeras filas, ¿eh? Sí. A ver, ya que estás, ahora no me dejes con la niña de los sabios. Bueno, primeras filas, no sea Muerte Ibáñez, pero ni Alan Moore. Pero que empezamos el año con la muerte de Jean-Claude Messier, que es uno de los autores de Valerian. Luego vino Gallardo, lamentadísima, lloradísima muerte, Miguel Gallardo. Muy triste, a mí me impactó especialmente la de Gallardo. Luego vino Neil Adams, que creo que lo comentamos por aquí. George Pérez, creo que también lo comentamos por aquí. Tim Sale, de Largo Halloween. Sí, sí. Alan Grant. Raymond Briggs, que este igual no es tan conocido, pero era un imprescindible. El tipo que... Que, hostia, F.L. Ernst fue su última obra, que la publicó el año pasado Blackie Books. S&P, el del pequeño Nicolás. Y esta semana, o en menos de 10 días, pues nos ha dejado Carlos Pacheco y Kevin O'Neill. El dibujante de la liga de los hombres, de League of Extraordinary Gentlemen, con Alan Moore. Y de Marcel Lowe. O sea, una puta escabichina, una locura. Y no mola nada empezar un programa así con, bueno, pues vamos a ver quién se ha muerto. Pero es que sorprende. ¿Te acuerdas a que el año 2016 fue que de repente ya no podía morir más gente? Y te decías, ¿pero qué está pasando aquí? Pues este año ha pasado un poco esto con los cómics, ¿eh? Pues espérate que han faltado un mes y medio. Ya. Sí, sí, te recuerdo que ese año, en 2016, en diciembre moría Carly Fisher, ¿eh? En los últimos días. Cuando era en plan, ya está, ya está. O sea, ya se ha muerto David Bowie, Prince, Leonard Cohen, Lou Reed, murió todo el mundo. Creo que fue todo ese mismo año, ¿no? No estoy seguro, ¿eh? Pero más o menos. Y era en plan, ya está, ya se acaba, ya se acaba. Pues no, toma. La princesa de la ya. Ya, fue duro, es verdad, es verdad, joder. Pues sí, justo acabas de decir, no me había enterado de George Pérez. Justamente... Sí que te enteraste, sí lo dijiste tú. Ah, pues sí que me enteré, pero no me acuerdo. Esto pasa. Esto pasa mucho en mi cabeza. Recuerdo... Corrígeme si me equivoco, pero... George Pérez y Carlos Pacheco hicieron juntos... Las crisis en Tierras Infinitas, ¿puede ser? Pérez, sí. Pacheco, no estoy tan seguro. No lo sé. Recuerdo alguna combinación entre ellos. Ahora podría buscarla, ¿no? Pero como no tengo mouse, pues no. Mira, paso. Luego cuando hables tú de algo ya lo buscaré. Que me flipó. Vale. Yo de noticias... ¿Sabes lo que me ha pasado? Ah, sí, claro que tengo noticias. No todo va a ser malo. Vuelve una serie que os recomendamos hace bastante tiempo, pero ahora no me acuerdo cómo se llamaba en castellano. Ah, sí. Más o menos se llamaba. Que se llama Sort of en versión original. Es una serie muy pequeñita, pero que sorprendentemente acabó apareciendo por Movistar Plus. Y sorprendentemente continúa y se estrenó ayer. No sé en qué cadena, no sé si la harán en Movistar Plus, así que ya habrá tiempo de hablar de ella probablemente el año que viene. Pero hay cosas que vuelven. También volvió Chucky, que creo que ya lo comentamos. Hay cosas que van volviendo así, inesperadamente. Así que... Mithy Quest. Mithy Quest ha vuelto. Gente que nos deja para siempre. Y series que inesperadamente vuelven. Pues... Quedémonos con la nota positiva. Bueno, una de las... Sí, sí. Además sorprende, cuando de repente dices, coño, una serie... O sea, ha vuelto. Temporada nueva. Una temporada entera. No me había enterado. Me sucedió a mí con Rami, por ejemplo. Que es una serie de la que siempre termino hablando por algún motivo. Y tampoco es que sea tan buena ni tan capital. Pero no sé, le tengo un cariño por algún motivo. Y también volvió un poco de la noche a la mañana. Y como ha habido una pandemia y tal, pues los parones fueron grandes y largos. Sí, es guay. Es un poco agobiante todo ahora. Porque no te enteras y de repente pasan cosas. Y pasan muchas cosas. Y de repente se estrenan series y películas y todo esto. Pero por otra parte mola, tío. Que estemos volviendo ahí a la... Sí, 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 sí. Otra serie que se estrenó después de un panón largo fue The Regals. Es verdad. Es verdad. Hace poco le habían alguna de estas cartelas que ponen como... Tienes que ver esto, lo más visto de tal. Ah, ¿sí? ¿The Regals es lo más visto? Bueno, esto que hacen para anunciar, ¿eh? O sea, esto muchas veces lo hacen de lo más visto hoy a las 8 de la noche es The Regals. Que es casualmente la única serie que se estrenó hoy a las 8 de la noche. Luego a las 9 ya no. Pero bueno. El otro día en el cine vi un anuncio. Es que no sé si llamarlo trailer. Me cago en la mar. ¿Cómo se llamaba? Joder, mira que lo he buscado antes. Una especie de serie bíblica. De la vida de Cristo. Uf. Pero con una factura como muy de serie mala. Y que se ve que la van como a preestrenar en cine. Tiene una pinta chunga, chunga, chunga. Muy chunga. Los... Es que es como Los Elegidos, puede ser. Algo así. Los Elegidos. Hay algo, me suena, es verdad. Me suena que haya... Pero pensaba... Sí, leí la noticia. Estas típicas noticias. A veces nos llegan, te lo juro, esto... Estamos suscritos a un montón de notas de prensa y mierdas estas, ¿no? De varias productoras y distribuidoras. Y a veces nos llega información sobre o películas o series ultra religiosas. De estas chungas. Que ya el póster parece un póster mal que han sacado de una iglesia en sí, ¿sabes? De la Semana Santa 2022. Yo es que tengo una teoría. Tengo la teoría de que estas pelis, estas cosas, las hacen curas. O sea, no las hace gente. ¿Sabes? No las hace gente cineastas que son contratados por los curas. Sino que las hacen los propios curas. ¿Sabes? Venga, vamos a hacer una actividad. Entonces, si ves el póster de esta peli, parece hecho por un señor en su casa. Un señor que no es ni diseñador ni nada. O sea, es como una foto, bueno, en blanco y negro, tal. Pero tiene un puntillo como de... Todo lo ha hecho. Pues tío, si este es el caso, la iglesia otra vez toma la delantera y estrena una puta mierda de estas hechas con cura automático. Antes de que se estrene, y esto es real, la primera película escrita por un algoritmo, por un robot. Dentro de poco, lo que pasa es que no recuerdo el título y tal, pero ha salido la noticia, se va a estrenar. La película la ha dirigido alguien, pero la ha escrito nadie. La ha escrito un algoritmo, tío. Ah, sí, que inteligencia artificial, por un lado... Muy bueno, sí. Será muy buena, sí. Sí. No es Wakanda, eh. Wakanda parece que la ha escrito alguien. Alguien, alguien. Ah, no, bueno, yo lo que venía a decir con lo de esta peli... La del... Hostia, se me acaba de ocurrir un chiste, pero no sé cómo encajarlo. Con lo de que los curajas hacen los pósters, y que es un póster hecho con foto b-shop. ¿Cómo encaja? No lo encajo. Hostia, cuesta, cuesta, ya. Es más, escrito, contado, pierde, ¿no? Claro, es que además, es que además contado, pierde. Bueno, a lo que iba es que esta peli, cuando me pusieron en el trailer el otro día, aparecía una cosa infecta, y empezaron de repente a decir, la mejor película, es magnífica, es fantástica, como si fueran críticas, cuando todavía no la han estrenado en ningún lado. Ah, como siempre. Pero bueno, a ver, que a veces los que escribimos críticas vemos las cosas antes, obviamente. Pero luego he estado buscando y no he encontrado. En Film Affinity, por ejemplo, tiene una, una crítica. Y ahí fue como cinco minutos de una serie espectacular, magnífica, increíble, ¿sabes? Como si fueran todo críticas de gente. Entonces, este síndrome número uno en vendas sale pasado mañana, ¿sabes? Sí, 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 un poco este rollo, pues esto, y, o sea, yo salí del cine pensando, joder, tiene una pinta asquerosa, pero habrá que ver, ¿no? ¿Qué tal? Y luego llegué a casa y dije, pero si no ha visto a nadie, esto lo ha visto nadie, ¿esto qué es? Tío, acabo de buscar El Elegido, serie de televisión de 2023, y hay una mexicana que se señala en algún punto, guión de Mark Millar, protagonizada por Tenoch Huerta, que es justamente Namor en... Ah, o sea que... Vale, no es esta, espero, porque si no... No, 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 no. Vale, 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 vale. Vale, pues nada, seguiremos la pista, o no, de esta serie religiosa. Yo sé que tú tienes el challenge este... El año pasado hiciste este challenge navideño de ver mierdas de Walmart. Da un paso más allá y ve mierdas cristianas. ¡Uh! Y dedícanos un programa a intentar convencernos, ¿sabes? A meternos ahí la movida en la cabeza. Hmm. Yo había pensado una cosa antes. Siempre tenemos... Los oyentes y las oyentes no lo sabéis, pero tenemos intención de gamificar esto de alguna manera. Y nunca sabemos cómo. Entonces, escuchando antes el podcast este nuevo de Nacho Vigalondo, que hace Conevache, se me ha ocurrido plagiarlo. Y es una idea brillante que he tenido, que es plagiar algo. Es que es perfecto. Es mi idea brillante, ¿no? Y entonces he pensado que podríamos hacer una especie de concurso. O sea, este podcast, no sé si lo has escuchado, es un podcast donde cuentan anécdotas, hacen dos equipos, entonces cuentan anécdotas de la vida privada de cada uno, entonces el otro tiene que adivinar si es real o... El otro equipo tiene que adivinar si es real o mentira, que tampoco es que sea la cosa más original del mundo, sinceramente. Ya es un plagio esto un poco de la ruina, que es donde justamente salió Vigalondo la semana pasada invitado a hablar de este programa. Y es como, tío, no les plagies y luego vayas invitado y digas que te estás plagiando. Vale, pues ladrón que robo otro ladrón. No me siento nada mal. Lo que había pensado era que podríamos como inventarnos una peli muy surrealista, un guión de una peli muy surrealista, y entonces contar esto y tres películas también muy surrealistas pero existentes. Y entonces que el público a lo largo del programa lo fuera escuchando y al final tuviera que decir cuál es la falsa. Y entonces he pensado que podrían ser con pelis de Hallmark. Lo que pasa es que como todas tienen la misma storyline... Claro, muy surrealista tampoco es. Bueno, bueno, un poco sí. Pero al final la storyline siempre es la misma, entonces todas serían un poco la misma peli. Pero le daremos una vuelta, ¿podríamos plantear esto? Sí, sí, ¿por qué no? Dicho lo cual, ¿podríamos empezar este programa? Venga, empezamos ya. Por cierto, nada, nada, es igual. Iba a liarme con lo del huerta este y Tony cantó y nada. Ah, no, no, dale, dale, hombre. No, no, que Tony cantó el otro día. Sí, cantó la versión de la abeja maya. Sí, exacto. Algún día se repartirá justicia en el mundo, quiero pensar, y no sé, las cadenas televisivas desaparecerán, todas ellas. La extrema derecha por fin se hundirá en la mierda o se derretirá con la larga perdida, yo qué sé. Y todos los... La gente que ha sido engañada tendrá el momento de elegir de volvido hacia la luz o derretiros en la ponzoña de mierda con el resto de... A ver cuánta gente elige eso, ¿eh? Es posible que la gente diga, no, yo hasta el final, yo con esto hasta el final. La mayoría silenciada. Bueno, mejor así, el mundo está súper hiperpoblado, así que, bueno, más espacio para todos. Correcto. Que el otro día leí que el chasquido de Thanos, lo digo por lo que dices, que está el todo hiperpoblado, que es falaz, que no habría funcionado, que en cuestión de pocos años volvería a estar el mundo igual de súper poblado, que lo que debería haber hecho Thanos es pedirle a los reyes magos esos del guante que dejaran a la gente estéril, que la gente follara menos. Así, así lo arreglamos, follando menos, hombre. Vale, pues... Bueno. No me parece lo mejor. Ya, no, no sé. Prefiero otra solución, pero bueno. Estérilidad al 80% de la población, pero que se diviertan igualmente. Bueno. Pero dijo un sociólogo, ¿quién somos nosotros para discutir a los sociólogos? Bueno, de hecho hemos batido el récord de habitantes en el planeta. Y ya con esto empezamos, pero creo que ayer batimos el récord, ¿no? Somos ya ocho... ¿Ocho mil millones ya, creo? Sí, sí. Viva, ocho mil millones. Pandemias y mierdas y nada. Madre mía. Sí. Más que cucarachas. Vale. No, hay más cucarachas. Si te dijera el número de cucarachas que existen en el mundo... Empezando por Tony Canto. Venga, películas. ¿Qué hemos visto? A ver. Venga, ¿qué hemos visto? Cuéntame, ¿qué has visto tú? No sé, ¿qué has visto tú? Yo he visto cosas. ¿Yo he visto cosas? Yo también. Yo he visto... ¿Tú has visto más cosas que yo? Yo he visto una cosa recomendable. Tú has visto tres cosas recomendables, pero de una de ellas hablaré yo. Así que... Ah, bueno, vale. Yo he visto cosas que antes he pensado... Esto lo podría llegar con esto otro. Ah. Y... Ah, vale, sí, ya sé, ya sé. Ya sé, ya me he hecho el puente mental de las cosas. No, podríamos empezar por... Empezamos por no cine. Empecemos por no cine. Ah, vale. ¿Qué te parece? Empecemos por cómics. Vale. Pues yo qué sé. Bueno, hemos empezado las noticias de los cómics, pues podemos empezar con los cómics. Claro, claro, por ligarlo. Es que déjame... Voy a hablar poquito. Hoy voy a hablar poquito de cómics, ¿vale? Un minuto. Podríamos cronometrar. ¿Qué te parece? Podríamos poner... No te prometas cosas. No te prometas cosas. No, pero ponemos un crono. Entonces, un minuto para los cómics. O sea, en virtud de la popularidad de cada sección. No me engaño. No me engaño. Yo soy sincero conmigo mismo. Un minuto para los cómics. 50 segundos para los videojuegos. Y luego ya todo el resto, series y pelis. Y... Bueno, el libro... Bueno. Oye, que he leído un cómic muy bueno que se llama Escucha... 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 Así se llama, ¿sabes? Ah, ah. Es que además, si lo hubieran logrado decir, habría dicho Escucha Hermosa Murcia. Hostia, qué juego. ¿Eh? Pero no se llama Escucha Hermosa Murcia, sino Escucha Hermosa Marcia. Hostia, cuesta decir, ¿eh? Es un TV de Marcelo Quintanilla, que es un dibujante y guionista. Es un artista completo, digamos. Brasileño. Y este cómic ha sido el ganador, el más reciente ganador del Fogdor en Angoulême. Que es... Que estos premios son... Los Oscars de los cómics. Los Oscars de los cómics, sí señor. Franceses. ¿Eh? ¿Franceses? Franceses. No, técnicamente los Oscars de los cómics serían los Eisner, ¿no? Estos son... Podrían ser los Goya de los Eisner. Sí, ¿por qué no? Los César, en realidad, ¿no? Los César, por eso, sí, sí, sí. Los César de los Eisner, de los Oscars, de los cómics. Esto es como Spaceballs, ¿no? Déjame que te revele una cosa. Yo soy el compañero de cuarto de tu padre, lo cual te convierte en nada. No me acuerdo de este gag. Esto, claro, lo dice Casco Oscuro. Claro, claro, claro. Es que no recordaba este gag. Habría que... ¿Sabes? Ya está. Ya sé qué vamos a hacer, Carlos. A ver. Esta Navidad, gente del chat y de los internets, esta Navidad vamos a ver, Carlos y yo, en directo, Spaceballs, si quieres, Carlos. Si no quieres, ¿no? Y nos vamos a hacer un programa viéndola. No podemos mostrarla, obviamente, porque nos chaparían todo, nos cancelarían nuestro culo y vendría Jeff Bezos a cerrarnos todo, pero estaría guay comentar la peli en directo. Venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya estoy haciendo promesas que no voy a poder cumplir, ¿verdad? Intentémoslo. Siempre hemos querido hacer algo en directo mientras... Claro. De hecho, creo que la idea es tuya, en realidad. Pero con un juego de mesa. Ah, también habrá que jugar a juegos de mesas, ¿verdad? ¿Cómo? Tenemos dos cámaras. ¿Cómo? 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 Está... No, sí, ya está. Ya lo he dicho todo. Que leáis eso, que ganó un premio. Ya está. ¿Qué más queréis? Bueno, que lo edita Steve Rie. Bueno, va. ¿De qué va? Es la historia de una señora, que es esta Marcia, que vive en las favelas. Vive en Río, en las favelas. Estos barrios empobrecidos. Vive con su pareja y con su hija, que no es hija de su pareja. Es hija de un ex suyo. Y hace lo que puede por subsistir. Es enfermera en un hospital así como un poco de batalla. Y su hija es una bala perdida, que se lía con unas bandas. Hay mucha banda... Hay mucho rollo criminal. Hay mucho tal, pero no es una historia... Ni es una historia criminal, ni es una historia de drama, melodrama, desaforado. Sino que es un poco las dos cosas. Un drama cotidiano en un entorno deprimido. Con esta parte de drama criminal, si quieres. Donde además se mezclan intereses políticos, se mezcla toda la corrupción y todo esto. Está muy, muy, muy bien. Tiene un tono muy chulo. Es impactante sin ser especialmente pirotécnico. Dramáticamente pirotécnico. Y además tiene un dibujo y un color espectacular. Usa como colores muy contrastados. Como verde y morado y amarillo. Ah, ¿veis la portada ahí, no? Bueno, pues estos colores. Los colores de la portada son los que están a lo largo de todo el cómic. Y eso, es un retrato de una mujer... Hostia, es que me resisto mucho a usar la palabra madre coraje. Es que me da un coraje lo de la madre coraje. Pero es un poco eso. Una mujer trabajadora, luchadora y que decide que va a luchar por su hija, aunque sea una capulla. Rematada y aunque se metan unos líos de mierda con las bandas. Y de esto va. Es muy, muy, muy bueno, tío. Es uno de los cómics de la temporada, creo. Y creo que nadie se va a arrepentir en leérselo. Incluso gente que no esté acostumbrada a leer cómics más de autor, menos mainstream, menos superheróico. Porque llega la patata fuerte. Preguntad por el chat si es pro-Golsonar o pro-Lula. Ah, pro-Lula. O sea, no se posiciona, pero creo que es... No se posiciona en ningún momento. Pero critica las instituciones y muestra la miseria de estas favelas de una manera bastante... Ya digo, sin entrar en ningún momento en espectacularizar nada ni en hacer espectáculo de la miseria. Pero no, deja un poco títere con cabeza, joder. O sea que a tope. A tope con Lula. Digo, con Marcia. Con Murcia. Murcia, qué bella eres. Qué hermosa eres, Murcia. Qué hermosa eres. Vale, muy bien. Pues sí, realmente tiene buena pinta, ha ganado premios. Y es eso, los que estáis viendo la portada, porque estáis viendo el vídeo en vez de escuchándonos, pues confirmáis lo que decía Xavi. Entra por los ojos, desde luego. Sí, entra tanto por los ojos que, fíjate, lo pedía mi librero de confianza. Y cuando me lo dio, o sea, lo pidió a la editorial expresamente, cuando me lo dio me dijo, hostia, qué guapo esto de los cómics, ¿no? Y dije, bueno, sí, sí, está guapete, sí. Tiene dibujitos. Sí, sí. Es tu librero, ¿eh, esto? Es mi librero, sí, sí, sí. O sea, me decía, hay como letras, pero luego hay unas letras como más alargadas, ¿no? Hacen formas, las letras hacen formas, digo, sí. Se llama dibujo. Exacto. Arnau, un saludo desde aquí. Mejor librero. Tú sabes quién es, además. Sí, 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 sí. Me cae bien ese hombre. Sí, muy mal. Muy bien, ¿y tú decías que tenías ahí un puente para hilarlo con cosas o...? Sí, pero no era esto. Ah, vale, vale. Era otra cosa de la que quiero hablar, el libro. Iba a ligar el libro con el cine. Vale, pues entonces déjame que antes hile yo, más o menos, con algo que sí hace un poco de festividad de la decadencia de las favelas y tal, parecido, pero no son favelas, son... es un trailer park. Las favelas de Australia, ¿no? Sí. De hecho, sí, exacto. Y además, como esto ocurre en un no lugar, si lo quieres llamar favela, pues llámalo. Trailer Park Boys. Trailer Park Boys. ¿Por qué hablamos de una serie que se estrenó en el 2001 y que fue cancelada ya hace mil años, tras... ocho temporadas. Tras ocho temporadas, creo. ¿Por qué podemos? Porque podemos, primero, porque nos da la gana. Segundo, porque se enlaza un poco con las comedias de las que estuvimos hablando hace un par de semanas cuando JM Banjar desde el chat nos recomendó Eagle Heart y estuvimos hablando de comedias un poco chorras y luego sacamos los spookies por aquí y por allá. Y porque ha vuelto a estar a la orden del día. Entonces, los que no sepáis qué es esta movida, se trata de una serie de unos 20 minutitos por episodios, que se ubica en un... pues eso, en un campamento de trailers, ¿cómo se llama esto? De caravanas, donde vive la chusma más chusmera que te puedas imaginar. O sea, realmente... Vasona blanca... Pero vamos, es que no hay un elemento que se salve. O sea, ni al que parezca el más. Dices, bueno, con este puedo empatizar... Ah, no. No, no, con este tampoco voy a poder empatizar. Y entonces es una especie de falso documental que, de cierta manera, pues enlazaría un poco con lo que hablabas de escuchar Mosa Mardia en cuanto a que intenta buscar un... alejarse un poco de los aspavientos cinematográficos. Antes hablabas de algo que no quiere tampoco embellecer o estilizar o lo que... agrandar el motivo de la favela. Aquí al principio tampoco, pero luego en verdad sí. ¿Por qué? Porque es un falso documental y es una comedia que conforme avanza se va volviendo primero más gilipollas y segundo más inesperadamente loca. Y entonces lo que tiene que le da un valor increíble, creo que lo comentábamos antes tú y yo fuera de antena, es que tiene la posibilidad de volverse loca. O sea, lo que empieza es un falso documental, como decía, bastante apático, bastante apagado y tú como espectador entras en esto, cuatro tercios, una cosa de 2001, imagen bastante paupérrima voluntariamente, pero bueno, no te entra por la vista, los actores tampoco actúan muy bien, habla de dos tipos que acaban de salir de la prisión y vuelven a sus casas ahí en este trailer park. No hacen nada bueno con su vida, uno no tiene ni casa, vive en un coche, el otro... Pero entonces aquí empiezan los detalles. Vale, este vive en un coche y al poco que puede monta una plantación de marihuana dentro de este coche. El otro, que ya aparece en el póster si os fijáis, va siempre, siempre, aunque no haga nada con él, pero siempre con un vaso de whisky en la mano. En todas las escenas aparece con un whisky en la mano. Las pintas de ellos son lo más chungo que os podéis echar a la cara. Y de repente, toda esta introducción y planteamiento y puesta en marcha durante unos 15 minutos de los 20 o 25 minutos del episodio, confluyen en un momento absolutamente idiota, absolutamente gilipollas, pero absolutamente hilarante también. Entonces, es una droga que poco a poco fue descendiendo el éxito hasta acabar siendo... Bueno, no sé si fue cancelada o terminó en su momento, pero que luego se empezó a generar una especie de clamor masivo hasta el punto de que Netflix lo acaba de volver a lanzar o lo lanzó hace relativamente poco en su... ha repuesto absolutamente todo, del primer episodio al último, e incluso ha puesto algo animado, que eso no lo he visto. Yo lo que he hecho ha sido, pues, convertirme en un adicto de esta mierda y parar absolutamente todo. He visto bastante poco cuando podía haber visto cosas. Está Andor por ahí, no he pasado el primer episodio. Cada vez que tengo ahí Andor por ver el episodio 2, pues acabo cambiando a Tráiler Park Boys. Es esa serie que te hace reír así como... ¿Sabes? Un poco como se reiría Seth Rogen en su casa después de haberse fumado cuatro porros. Eso, es eso, es eso. Pero a lo tonto, tío, es el momento más agradable y más divertido y más bonachón y más cafre que tengo delante de la tele y lo disfruto cada vez que me pongo un episodio. Así que, no sé si lo conocíais o no, a mí me sonaba la... Perdón, me sonaba el título, pero no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. En mala hora, imagino que me metí, porque vaya tela. Ya digo, ocho temporadas creo que son... Bueno, no sé cuántos episodios por temporada, sinceramente, pero bueno, se consume bastante rápido. Ajá. No has dicho lo más importante. Creo que es lo más importante de las ocho temporadas, que sale el tío del meme. Sí. El mortadelo este, que es el de las gafas así de culo vaso, el meme este. Sí. Sí, y ya veréis, es el personaje, no es el protagonista de los tres, pero cada capítulo que pasa su minutaje va aumentando y se entiende perfectamente. Vieron que tenía potencial. Este tío, por cierto, mira, fíjate, ¿has terminado? Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Has terminado, eh? Sí. ¿Ya estás? ¿Has terminado? Vale. Este tío podría salir en una serie de la que podríamos hablar la semana que viene. Por ejemplo. Vale. Uy, ¿qué ha pasado? En el chat han pasado cosas. Ah, estáis siendo racistas por el chat, eh. Bueno, pues nosotros lo hemos permitido porque no, estáis siendo. No, no es racismo. Es comedia. No, a lo que iba, este tío podría salir en una serie, es muy cogido con pinzas lo que estoy diciendo, pero bueno, podría hablaros de ella, pero es que lo digo también porque es una serie que también encaja en el modelo, ha pasado un tiempo entre su última temporada y la que han estrenado ahora, concretamente 25 años. Hostia. Vale, no digo nada más. Si se os ocurre, decidlo por el chat. Ha vuelto a una serie después de 25 años. Y no es Larry David. Y no es Larry David. Porque de Larry David los últimos 25 años ha estado aquí. Esta no, esta no. Ha vuelto, creo que son 25. Creo que sí, creo que son 25. Y, bueno, pues ha vuelto. Ya, ya hablaremos cuando toque. Entonces, entonces, bueno, simplemente decir que yo trae el Park Boys también, es una serie que llevo tiempo con ella como medio en el punto de mira y nunca la he visto. O sea que igual ahora me animo. Dedícate mucho tiempo a eso, ¿eh? Pero son ocho temporadas, pero son muy largas. No, no, son cortitas. Es que ahora no recuerdo cuántos episodios eran, pero no recuerdo haber bajado mucho en Netflix cuando vi a ver cuánto es esto. Pero a lo mejor me cuelo, ¿eh? Pero juraría que eran como 10-12 episodios, como mucho. 10-12 por temporada. Sí. Pues, tía, en 2022 eso es mucho ya, ¿eh? Ya, 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 ya. Pero que se ve muy rápido, de verdad. Que yo de una tirada me vi cuatro. O sea, fue como, venga, va. Otro. Madre mía. Una pizza en el horno. Perdón, sí, dime, dime. Ah, no, no, no. Que iba a decir que me la has vendido, me la has vendido. Pues eso, típica serie que tenía en el archivo de, bueno, pues en algún año las veré. Pero ahora pues la ha subido, ha escalado posiciones. En el tier list de series que no he visto y quiero ver. Vale, pues ahora sí. Voy a hablar de un libro, ¿vale? Venga. Lo siento. No. Además la portada mola que te cagas. La portada es muy guapa, ¿eh? Sí. No es la primera portada que ha salido aquí de este libro porque, cuando digo aquí, me refiero aquí, literalmente aquí. Porque este libro fue publicado en Cataluña, en catalán, hace un par de años. Es un libro de, hostia, no sé de qué año es. Otra vez, ¿eh? Estas cosas que pasan. Otra vez estas cosas, sí, 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 sí. Y además, en este caso, ya te digo, salió hace dos años, ¿eh? O sea, no es en plan, sale y unas semanas, unos meses más tarde lo publican en castellano. Sino que han tardado, han tardado. Pero sí se ha editado ahora, hace unas semanas, en castellano por parte de Random House, en Idaho, que es el debut impresionante de Emily Ruscovich, que es una autora relativamente joven de Idaho. Y cuando digo impresionante, me refiero a que es uno de esos debuts que, lo decimos a menudo, pero bueno, pues en este caso también, que no lo parecen, que son tan complejos y tan profundos, que no lo parecen. Bien, la cosa es que cuenta la historia de un núcleo familiar, digamos. Empieza por un núcleo familiar y luego se va un poco a los aledaños, ¿no? Las personas que hay alrededor. Pero el núcleo central del drama es un... empieza con un tipo que vive en Idaho y que está empezando a salir con una chica. Están empezando a tener una relación. No, no, cuando empieza el libro ya hace tiempo que tiene la relación. Pero es que el libro va saltando mucho en el tiempo, adelante y atrás. Por eso tampoco me recuerdo muy bien exactamente dónde empieza. Pero la cosa es que enseguida descubrimos que esta chica es su nueva novia después de haberse divorciado de su mujer. Se divorció de su mujer porque su mujer tenía a dos niñas y asesinó a una de las niñas, a una de sus propias hijas. Sí, 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 asesinó a una hija y la otra se fue, vio el asesinato, se fue y desapareció. Y se perdió para siempre. La mujer dio con su culo en la cárcel. Y obviamente el tipo desconectó de todo esto, intentó superar el dolor y se volvió a emparejar con esta otra chica. Entonces lo que hace Emily Ruscovich, básicamente yo lo definiría o lo resumiría como una especie de exploración en torno al dolor. El libro va de adelante hacia atrás constantemente, tomando distintos personajes, centrándose en distintos personajes. Siempre es en tercera persona, no es la cosa de que cada personaje tiene un punto de vista como... Creo que la promesa era así, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Cada personaje era un capítulo? No me acuerdo. No. No, no exactamente, no exactamente, es verdad. Los capítulos eran temáticos de cada personaje, pero luego... Pero bueno, en cualquier caso, siempre es desde fuera, pero se va centrando en los distintos personajes, ¿no? Habla del padre con su novia, habla incluso de las niñas, habla de la mujer que está en prisión, pero luego también se va hacia atrás a ver cómo les iba todo. Y entonces la gracia es que sabiendo lo que ocurre, el dolor obviamente marca ineludiblemente, indeleblemente, todo lo que vino después, pero también lo que vino antes. Es decir, tú lees todo lo que vino antes ya sabiendo lo que va a pasar. Entonces, es una especie de dolor que se extiende hacia adelante y también hacia atrás. Pero Ruzkovic lo toca con tanta sensibilidad y con tanta intensidad que va construyendo poco a poquito este fresco bestial, siempre alrededor de este principio del dolor, pero también de los recuerdos, de la memoria, de la comprensión de los mecanismos psicológicos que rigen toda pérdida, todo esto. O sea, hace un fresco tan espectacular, tan impresionante, que no es fácil de leer, también te digo, pero tan complejo y tan espeso que es que solo me queda quitarme el sombrero. Yo me he dejado alucinado este libro. Me he dejado alucinado, de verdad. Y es difícil, en serio. Y hay momentos en que yo decía, uf, esto me está costando leerlo. No es que sea muy largo, ni mucho menos. Es un libro medio, duración media. Duración media. 300, 400 páginas. 300 y pico, creo. 370, acabo de ver aquí. ¿Cuántas? ¿370? Sí, por aquello de... Vale. Pero eso que cuando ves el whole picture, sabes, toda la cosa que ha construido esta tía, es que es increíble. Es increíble. Una profundidad, una capacidad para entender pequeñas metáforas que no te das cuenta que son metáforas hasta que, ¿sabes? Hay un momento que relacionas cosas y dices, ah, hostia, esto me lo está contando, porque en realidad lo que me quiere transmitir es el tema de la desaparición, de la desaparición de la inocencia, ¿no? Porque al final también un poco el libro va también sobre la búsqueda de esta niña desaparecida, ¿no? La que se piró y nunca se la ha vuelto a ver. Hay un personaje que tiene mucho que ver con este tema. La metáfora más bonita de todo esto creo que es... No, no voy a contar cuál es, por si alguien se lo lee, pero está relacionada con el nombre de Idaho. ¿De dónde proviene el nombre de Idaho? Y ya está, no digo más. Ya sé que es una mierda decir, esto es muy bonito, pero no lo cuento. Pero se dice que Idaho viene de las tribus indígenas, significa en no sé qué lengua indígena, significa bellas montañas, pero que en realidad no. En realidad el significado es otro. Y cuando descubres el significado de la palabra Idaho, dices, hostia puta, qué manera más bonita de transmitir sus ideas y sus metáforas. De la canción, ¿no? Viene de la canción. ¡Ay, Idaho! ¡Ay, Idaho! ¿De qué canción? ¡María aquí! ¡Ay, Idaho! Hostia, tío, hemos dicho... He dicho que no lo quería que la gente lo supiera, hombre. Lo siento. Ahora ya lo sabe todo el mundo por tu culpa. Lo siento. Viene de ahí, viene de ahí. ¿Cómo se llamaba ese grupo? No sé. Dragostea Dintey. Dragostea Dintey. No, esa es la canción, ¿no? ¿O no? Me ha venido esto a la mente. Dragostea Dintey. Sí, Dragostea Dintey es el nombre de la canción. No es May... No, no. May Idaho. May Idaho. May own private Idaho. Claro, claro, ahí está. De hecho, era la banda sonora de May own private Idaho. Pocas gente conoce este dato. Claro. Pero esa canción era la... Bueno, la nominaron a los de ahorita. Deberíamos tener el loguito de exclusiva. 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 Retro-exclusiva. Cosas que en su momento nadie supo y ahora lo sabemos nosotros. ¿Qué te gusta cuando te rompo? O sea, tú acabas de explicar este libro a las mil maravillas y yo estaba pensando, ¿qué le digo? Le digo que me está hablando un poco de, sí, de la promesa, pero también un poco Mario Farrell, que también juega con la pérdida antes y después y cómo es. O le digo lo de May the Hill, May the Ho. Has optado por la vía buena. Has optado por la vía buena. Pero fíjate, yo te he dicho que tenía aquí un enlace bastante guapo y es que voy a hablar de una peli que también... Siempre te hago la misma, que empiezo como... Y nunca sabes qué poster poner, lo siento. Deja que solo diga esto. Voy a hablar de una peli que también explora las consecuencias del dolor y del trauma y va constantemente hacia atrás y hacia adelante. Y esa película es esta, justo, que estás pinchando. Ahí está. Qué ganas tengo de ver esta peli. Qué buena que es esta peli, tú. Estoy hablando de Un año, una noche. Es la nueva película, la última película de Isaki La Cuesta. Por cierto, me he explotado un poco la cabeza hoy cuando he visto que van a estrenar... No, han estrenado una peli probablemente el mismo día que Un año, una noche, que es la última peli de Alice Winokur, que va de lo mismo. ¿Ah, sí? Más o menos. O sea, Un año, una noche, ¿de qué va? Va de una pareja, pareja sentimental, un hombre, un chico y una chica, interpretados por Nahuel Pérez Vizcayart y Noemi Berlán. Por cierto, Noemi Berlán, mejor actriz francesa de su generación. Bueno, bueno. He visto la última peli con Lea Seydoux, ¿sabes? ¿Con Noemi Berlán y Lea Seydoux? No, no, no. Solo Lea Seydoux. Ah, ah, ah. Que puede rivalizar con Noemi Berlán. Sí, sí, sí. ¿Qué quiero decir? Que no digamos... Ah, vale, ah, ya, ya. Ah, vale, vale, claro. Pero vaya, sí, en el top 3. Yo pondría a esta, a Lea Seydoux y a Adele Exarcho-Poulos como una de las mejores. Sí, top 3. Y luego la cuarta, Adela Enel. Venga. Que es la otra de Retrato de una Mujer en Llamas, que es donde estaba Noemi Berlán, que también salía, ya vamos diciendo todo el árbol de posibilidades, que también estaba en París, ¿cómo era? París Distrito 13. París Distrito 13. Que se estrenó hace un par de semanas en Movistar Plus, recomendada en el podcast hace mil años, pero... Ah, pues mira, vedla. O no sé en cuál, o en Prime, o en una. Correa vedla, porque es buena, es muy buena esa peli. Bueno, la cosa. Un año o una noche va de esta pareja que estuvieron en la Sala Bataclan cuando ocurrió el ataque terrorista, ¿vale? Que fue en noviembre de 2015. Vi esta película el mismo día, el día que se cumplían siete años. Yo no me acordaba de la fecha y de repente dicen, 13 de noviembre, no, creo que yo la vi el 14, la vi el día siguiente. Ah, el 13 de noviembre pensé, madre mía, hostia, qué puntería. Bueno, pues eso, la cosa es que es esta pareja que estuvo ahí y sobrevivió al ataque y la película pues explora el trauma de esta pareja y lo hace desde dos enfoques distintos. Ella lo vivió de una manera, él lo vivió de otra y las consecuencias para uno y para otra pues fueron bastante distintas. Y es absolutamente brillante cómo hace esta exploración psicológica de los personajes y cómo plantea que el trauma puede afectar de distintas maneras a distintas personas. Una cosa que creo que además debería estar de bastante actualidad con algunos sucesos que han ocurrido y con algunos hijos de puta que han puesto en duda a algunas víctimas. Pues mira, viene bastante al pelo esta película. No, sí. Bueno, es que además hoy han salido noticias también de cosas relacionadas con esto. No, es que en realidad luego se hacía fotos y las colgaba en Instagram. De la puta mierda, hombre. Que el dolor se experimenta de distintas maneras y esta peli va de esto. Entonces lo muestra, pues como digo, de manera súper fragmentada yendo de adelante hacia atrás todo el rato. Incurriendo yo creo en algunas cosas un pelín dudosas, también tengo que decir. Yo tengo dos pegas hacia esta película. Pero quiero primero dejar claro lo bueno y es eso. Y es que es una película fascinante desde este punto de vista. También a nivel visual es increíble. Hay momentos en los que se pone casi vanguardista porque hay muchos momentos que solo ves luz y sonido. Entonces lo que pretende es crear una atmósfera. Y aparte es súper, súper bien interpretada por estos dos personajes. Noel Pérez Vizcayán. Que este tío, yo no lo tenía controlado. Es un tío que habla un francés perfecto. La peli obviamente ocurre en París. Está rodada en francés. Este chico es español y su personaje es español. Se llama Ramón. Pero habla un francés perfecto. Pero luego habla en español con algún amigo suyo, como por ejemplo Kim Gutiérrez. Parece Kim Gutiérrez. Me lo tiro, me lo tiro. ¿Me lo tiro a Kim Gutiérrez? Ah, claro. Hostia, es verdad. ¿Cuánto tiempo de esto es? No me acordaba. Salen varios actores españoles. Salen actores españoles, salen Kim Gutiérrez, Matela y de Molina. Y luego aparte sale Cetangana. ¿Ese es uno de tus pedos? No. Ah, vale. No lo hace mal. No lo hace mal. Sale dos minutos. Pero lo que hace, lo hace bien. No sé. A mí es un tío que le tengo cero manía a Cetangana. No, no, a mí me gusta. A mí me interesa mucho. Pero no sé cómo puede estar en medio de un drama tan bestia. Claro. Eso es lo que me gusta. Bueno, está ahí porque el personaje, hay un momento que va a España, vuelve a casa y tiene su grupo, a su familia. Y bueno, pues es uno de su familia o de un amigo. Es que de hecho, creo que hablamos, cuando hablábamos del apagón, y luego vuelves a tus dos pegas, que no me he olvidado. Sí, sí, sí. Pero cuando hablamos del apagón yo te dije, no sé si Un año y Una Noche también juega un poco con el falso documental, con la dramatización. Porque habla de un tema muy realista y porque sale Cetangana, yo decía, intuyo que a lo mejor habla de sí mismo como artista ante el miedo escénico de enfrentarse a un escenario sabiendo que las cosas han cambiado. Pero esta era toda elucubración mía. No tengo ni idea de qué va esta peli. O sea, sí que sé, pero... Me parece muy bien, me parece muy bien esto que has dicho. Pero no tiene nada que ver. No, 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 absolutamente nada. Pero ya está. O sea, hace un personaje inventado. Pues hasta aquí. Bueno, no sé hasta qué punto es inventado. La peli se basa en un libro, por cierto. Y este libro, no sé hasta qué punto... Obviamente es biográfico, cuenta unos sucesos, pero no sé hasta qué punto los personajes son exactamente uno a uno como los muestra la película. Esto no lo sé, podría haber hecho un poco de research y no lo ha hecho. No, no, mis dos pegas son, primero, que no sé hasta qué punto hace falta que La Cuesta y sus guionistas muestren el suceso. Porque lo muestran de manera, obviamente, elegante y elíptica, pero lo muestran. Eso es una pega. O no sé si es una pega o... Bueno, es una cosa que a mí me chirrió. Pero bueno, puedo aceptar que es subjetivo. Y otra cosa que también es un poco subjetivo es que la peli creo que es un poco demasiado larga. En tanto que es un pelín reiterativa. Y puedo comprender que busca reflejar ciertas rutinas y explorar cómo estas rutinas... No es que hayan escenas repetidas, en plan... Bueno, es que vemos al tío yendo al trabajo 17 millones de veces. No. Pero sí que recurre a algunos artificios y algunos recursos que hay algún momento que dices... Bueno, ya está. No hace falta volver a ver a los protagonistas abrazándose tanto rato. Ya lo he entendido. Se me hizo un pelín reiterativa. Un poco. Y la peli es larga. Es que es larga de narices. Dura más de dos horas. Y yo puedo entender que él quiera transmitir cierta sensación de repetición, de rutina, de monotonía. Pero... Quitando esto. Es una película excepcional. Es espectacular. Es increíble. Y si no quieres decir nada más, voy a decir una última cosa. Que a lo mejor nos podría alegar con la siguiente. Ajá. Voy de flor en flor. Joder, joder. Lo que iba a decir es que es una nueva muestra a esta película de la... Se viene cliché. Podríamos tener una cabecera de... Se viene cliché. De la maestría tras las cámaras como narrador de Saque la Costa. No. No, no iba a decir esto. Esto también iba a decir... No, no. Lo mío era más cliché todavía. Vale, vale. De la envidiable... Ajá. No sé si puedes encontrar una palabra más cliché todavía. Salud. Envidiable estado de salud. Oh. De el cine español. No, no, no. De nuestro cine. ¿Qué te parece? Uf, ya. Ya. Vale, y veo por dónde la vas a enlazar. Pero la verdad es que estoy de acuerdo. Vaya año llevamos. Es que es un añazo. Es que es un añazo. Es brutal. O sea, yo por una sola peli buena no diría oye, pues realmente qué nivel. No, es que me he hecho una lista. Me he hecho una lista. Fíjate, hoy he hecho dos listas. La de... Los muertos. Dibujantes muertos. La de pelis españolas que están guapas de 2022. Y me han salido un puñado y seguro que tú me dices más. Fíjate, ¿eh? Tengo Alcarrás. Cinco lobitos. Un año y una noche. Asbestas. No digo nada. La consagración de la primavera. Girasoles silvestres. El agua. Tenéis que venir a verla. La abuela, que no la he visto, pero me consta que está bastante bien. Pacifixion. Costa Brava, Líbano, que es medio española. Y no he visto Mantícula, pero tú sí, y ya nos confirmas que es espectacular. Y La Maternal tampoco la he visto, pero ahí está que se ve que también es bastante guapa. Y todo esto, películas estrenadas en los últimos meses, además. O sea, ni siquiera estamos hablando de enero. Estamos hablando de los últimos cuatro o cinco meses. Y falta una que todavía está sin fecha de estreno, que es La Piedad de Eduardo Casanova. Y hablaremos de ella. Esta, a lo mejor, no entra en los cánones de peli buena cinematográfica, o sea, empíricamente, hoy no sé cómo decirlo, pero es otro ejemplo de que no solo está el cine, nuestro cine, en esta nueva forma, sino que además se arriesga, tío. O sea, se están viendo cosas que hacía tiempo que no se veían. Cerdita arriesga, quizás esté lejos de la perfección a la que se está arriesgando, pero... No, a mí no es una película que me haya encantado, pero es una peli estimable, es una peli muy estimable. Y que hace cosas que rara vez vemos. Yo nunca había visto, creo, nunca había visto nada parecido a Cerdita. En cuanto a lo que expone, cómo lo expone y los recursos cinematográficos que usa para exponer ese tema, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Entonces, ¿ahora puedo hablar yo otra vez o puedes hablar tú? O puedo hablar a los dos, de hecho, porque la película que te he dicho que voy a hablar yo en verdad la vi hace un mes y medio ya, así que... Vale, vale, vale. ¿Con cuál la encajarías más de las dos que tenemos aquí en la chistera? Tira tú la de los dos, que así puedes... ¿Sabes? Descanso un poco la voz. Vale, pues hablamos por fin. Mira que llevábamos tiempo diciendo, la semana... De aquí dos semanas hablamos de las bestas. La semana que viene hablamos de las bestas. Toca la semana de estreno de las bestas y no hacemos programa. Ole, ole nosotros. Así que ya lo sabéis, se estrenó la semana pasada... Cuando estéis escuchando esto, pues sí, más o menos, y si lo escucháis a des tiempo, pues vedla, porque ya se ha estrenado, ya está disponible las bestas, las bestias, pero es las bestas, así que la vamos a llamar así, que es la última peli de Rodrigo Sorogoyen. Es una peli que yo cuando acabe de verla, ya le casqué cinco estrellas en el Letterboxd, pero es que más pensé en ella y más creí que estábamos posiblemente ante la mejor película de Sorogoyen hasta la fecha. Y decir esto, cuando se trata del... Para mí, si no el mejor, uno de los mejores narradores del cine español, ya desde su primera peli, que a lo mejor no era Stockholm, creo que fue su carta de bienvenida. Sí, sí, sí. Muy interesante película. Le podías achacar peros y todo lo que tú quieras, pero, joder, tenía una manera de contar la historia bastante divertida. Yo lo único pero que le ha hecho a esa peli es que era una peli muy pequeña y eso tampoco es un pero. Ya. Sí, no sé. A mí es que me fascinó mucho esa peli y todas las demás, bueno, va obra maestra tras obra maestra y esta me parece la mejor por varios motivos. Me parece... Es un cambio de tercio vamos a empezar a poner en situación. Es un relativo cambio de tercio en cuanto a que se aleja, ya se había alejado con la madre, pero se aleja un poco de los thrillers urbanos a los que nos tenía acostumbrados, ¿no? Y a esa clara marca política, expresamente política o muy comprometida a lo social y de repente se va a un pueblo en el medio de la nada gallego donde habitan como mucho diez personas, entre ellas una pareja de franceses que están en el centro de las miras de todos los demás que los rodean. ¿Por qué? Porque hay una empresa que ofrece un dinero a todos los habitantes de ese pueblo con la condición de que se vayan y ellos puedan construir sus molinos de viento eólicos. Todos están de acuerdo porque todos son habitantes del pueblo que están hasta los huevos de esa vida y ven esta posibilidad para salir y dar el siguiente paso pero esta pareja francesa justamente ha hecho un poco lo contrario, se ha venido a este pueblo a trabajar del campo y a cumplir su sueño que es el sueño que por otra parte cada vez se oye más en boca de todos los urbanitas que es oh cuánto me gustaría irme a la montaña y trabajar de mis propias cabras y todo esto. Así que sobre el papel es bastante diferente a ver al político que tiene que llevar el maletín o a ver el asesino en serie de abuelas que es perseguido por el policía de turno pero luego empieza a anotarse la marca de la casa de Rodrigo Sorogoyen que es un thriller igualmente claustrofóbico los tempos son muy diferentes es mucho más contemplativa voluntariamente pero está todo tan estudiado que igualmente vas a acabar como un espectador con el corazón en un puño ahora entraremos un poco más en detalle sobre cómo consigue llegar hasta ahí y que al final es un otro mensaje sumamente comprometido con lo social con lo político y con lo corporativo y con el capitalismo y con todas las mierdas solo que pues eso esta vez hablado en gallego y con cabras alrededor en lugar de coches lo que quería decir de cómo Rodrigo Sorogoyen consigue llevarnos a este estado de tensión es por la vía de muy hábilmente mantenernos en un momento de casi quietud absoluta pero tú como espectador quieres correr quieres verla si quieres ver lo que pasa estás deseando que por favor se solucione el entuerto en el que están y sin embargo las escenas duran un montón hay un montón de planos súper largos hay un montón de conversaciones súper largas donde la tensión se va generando casi de la nada de una partida de dominó acabas más tenso que si hubieras visto pues una película de Marvel y además de la elipsis tío es una peli que juega muy bien con lo que muestra y lo que no muestra hasta el punto de desubicarte puntualmente pero muy estudiadamente como espectador y decir pero pero qué cojones y además y a mí es lo que más me flipa de esta peli es que por encima de todo tiene un montón de lecturas y además de todas las que podéis entender de la sinopsis me mola mucho el rollo que tiene de fondo de estamos muy podridos y venimos podridos de generaciones pasadas y vamos a seguir estando podridos generación tras generación y de aquí no salimos tío y esto me pone los pelos de punta cada vez que pienso en esta peli y ya está el de flor is yours now no es que no tengo nada que añadir solo no 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 es que es que suscribo todo obviamente añado si acaso que si no gana todos los gollas de interpretación será una injusticia porque Luis Taera o sea Luis Taera tío lo que bueno siempre Luis Taera siempre está espectacular siempre hace un poco el mismo papel también es habla un poco de la misma manera aunque aquí habla en gallego ¿este tío es gallego? creo que sí espero que sí porque habla un gallego bueno obviamente yo tampoco estoy en posición de decir si es impecable o no pero el tío lo habla con una fluidez supongo que sí será gallego el caso que que sí un poco siempre hace el mismo personaje o siempre tiene el mismo deje el mismo tono pero da igual o sea tiene una presencia un avasalla de una manera al personaje obviamente al francés ¿no? y al y con y con él al espectador que es terrorífico me parece un personaje terrorífico y al mismo tiempo fascinante y al mismo tiempo lo que es más interesante de todo patético porque porque al final son gente patética pero son gente patética que te pueden hacer mucho daño y eso es lo que sientes todo el rato durante la peli porque no no solo está él sino que está su hermano que no no he hecho el research y entonces no me acuerdo cómo se llama este actor pero que está espectacular también un tipo que está tocado 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 de lala porque tuvo un accidente el personaje obviamente no el actor y que tiene este punto a medio camino de del pobre diablo que ya que ha perdido un poco el norte y y al mismo tiempo no sabe lo que hace y es bestia y luego están los dos franceses que yo destaco sobre todo mi opinión por encima de su partener la interpretación de Marina creo que se llama Marina ¿no? su nombre de pila es Marina Marina Foy o Foy o Foy porque lleva diéresis en la I creo que debe ser Marina Foy que está espectacular esa tía es que ya físicamente es nuestra Sarah Connor particular ¿te has fijado? es verdad bueno nuestra no de ellos porque es francesa pero pero está increíble o sea las interpretaciones de esta película es que ya son para para ya justifican la película creo todo lo que has dicho tú además también es lo principal pero es que yo quería resaltar esto que es una película que da gusto de ver por las interpretaciones Diego Anido es el hermano Diego Anido interpretaciones ya puestos hablemos también de la fotografía y la música que son los habituales si no me equivoco de Sor Goyen sí Olivier Arsón creo que se llama música habitual y el y el director de fotografía o directora no recuerdo Alex de Pablo ah ah y ya que has joder tío que olvido más tonto el guión está escrito por Rodrigo Sor Goyen y por la habitual Isabel Peña no nos olvidemos que ella también es la hablamos mucho de Sor Goyen pero otro gallo cantaría yo creo si no estuviera ella al libreto no sabremos hasta qué punto pero bueno yo de entrada tiendo a pensar que que Sor Goyen es Sor Goyen porque en realidad es medio Sor Goyen es que ya es habitual es que ya llevan creo que desde el principio ¿no? que están juntos sí y una cosa más que quería decir y ya está porque ya o sea pero es que es la mejor para mí es bueno me faltan por ver algunas de las que has mencionado antes en la lista pero es que para mí de momento es la mejor película española del año yo tengo un pero ya lo hemos comentado sí ahora entrarás en ello porque cuando me pusiste el whatsapp ayer a la una de la madrugada así fue como en serio este tío el enchuchado este se ha puesto a buscar el pero una cosa que me interesa muchísimo esta peli y que ayuda a desubicarte como espectador es que por mucho que el personaje de Zaera y el de Danido sean tan casi hasta caricaturescos de lo malo que son y tal sus motivos tampoco están absolutamente en lo negro de la misma manera que los franceses tampoco están en lo blanco hay un montón de matices ahí que claro ¿quién lleva la voz cantante aquí? ¿con quién tendrías que ponerte? ¿de qué lado? es que hay una escena en concreto que yo pensé en hit inmediatamente por algún motivo pero pensé en hit y que va y que esa escena va de esto va de que tú como espectador veas que bueno que la cosa no es de buenos y malos aunque obviamente unos sean más buenos y los otros más malos dilo como quieras pero que pero que todos tienen sus motivos y todos los motivos son por lo menos entendibles otra cosa es si el fin justifica a los medios pero muy bien la culpa al capitalismo perdón el pero el pero yo ya salí con el pero de la sala ya 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 la primera cosa es que esta peli también esta peli me parece muy larga también 140 minutos es que las vi seguidas hostia hostia ¿por qué tío? pues porque soy así hostia y esta es muy larga pero esta no creo que le sobre me traje lo que pasa es que sí que hay un momento en que dices ah hostia parece que ya se acaba y no 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 aún falta aún queda mucha peli por delante pero no no mi pero es que yo salí del cine pensando que yo ya había visto esta peli yo ya la había visto y no identificaba ¿qué pasa? no no que voy a buscar el título de la película Santoya pero yo no he visto Santoya pero luego leí la sinopsis de Santoya y dije hostia es esto no pasa nada Santoya es un documental que habla de esto exactamente es la misma historia solo que con holandeses creo que eran en lugar de franceses la historia es exactamente la misma la historia de no he visto el documental no sé cómo se desarrolla no sé si ellos creo que podrían haber dicho los responsables de Asbestas que se basaban en el caso en el mismo caso es posible y no me parece mal quiero decir cuántas películas parten de casos reales pero sí que es un poco shock si no lo sabes y de repente te encuentras con esta sinopsis has hablado de la otra peli francesa de esta semana que efectivamente va de un atentado en Francia en otoño y de cómo la pérdida o sea quiero decir sí las temáticas están ahí evidentemente claro había otra peli francesa dime no no iba a decir que como en ningún momento Asbestas se ha vendido como la dramatización de un caso real pues en el momento en que te encuentras esta sinopsis dices pero espérate qué tomadura de pelo es esta bueno luego piensas tal pero sea como sea antes de conocer yo esta otra película antes de leer su sinopsis yo salí del cine pensando yo esto ya lo he visto lo que me cuentan ya lo he visto y no identifico qué peli es que ya he visto o qué conglomerado de pelis es yo pensaba en perros de paja de alguna manera y pensaba también en furtivos creo que es un poco la furtivos de nuestra generación Asbestas lo cual es un grandísimo halago creo porque furtivos es una película que se te va la puta olla de lo buena que es una de las mejores películas de la historia del cine español creo pero bueno en cualquier caso bueno yo salí pensando esto pensando es una película magistral pero al mismo tiempo es una película que ya me parece haberla visto fíjate que en 2018 pero claro esto es muy hilar fino pero ahora que lo dices vimos en el DA festival DA o en el festival otro no el DA es sí de autor vimos una peli francesa que se llamaba Con el viento la recomendamos a lo mejor en la temporada cero del podcast o a lo mejor en la casa de los horrores que va de una pareja que se va a la granja y toda la pareja empieza a tensarse cuando hay una instalación de un molino de viento de por medio y hay quien no está a favor y quien no está a favor y tal y cual y esta peli pasó por algún festival y ganó algo así que vete a saber si subconscientemente está también ese referente por ahí podría ser podría ser Levent Levent Tourneux con el viento se llamaba 2018 ¿Quién recomendó esta peli? ¿Tú o yo? porque yo no recuerdo haberla visto pero ya yo ya lo juro por mi memoria o sea que Juraría que yo Juraría Probablemente es que no o sea sí me suena me suena la peli pero no recuerdo haberla visto Pero claro en todo caso al César lo que es el César más o menos original voluntario o involuntariamente ojo película del año o muy cercana a ser la película del año asbestas y hay que verla en pantalla grande no comentáis el error de esperar a que se estrene en alguna plataforma porque esto hay que meterse dentro de esta peli o sea Yo si vamos poniendo piececitas de lo que va a ser la lista de lo mejor del año yo tengo algunas que las pongo por delante de esta Bueno digo sí he dicho de las pelis al final yo puede que también tendría que mirarlo pero esta estará bastante arriba Yo es que vi una tío el otro día creo que ya lo dije ¿no? Pero no se ha estrenado esa que dijiste No no hablaremos de ella creo que ya lo solté la semana pasada es que estoy impactado por esa peli todavía Pero claro si no se estrena ¿estará en lo mejor del 2023? No, no no entrará en la lista obviamente Recordamos que estas listas las elaboramos a partir de todo lo que se ha estrenado en suelo español u holandés No, no, no español Pero podríamos hacer este de adendo o en pantallas grandes o pequeñas Exacto Exacto Pero bueno llegaremos a ello Pero fíjate estábamos hablando de esto de pelis españolas de la buena la buena cosecha no sé qué y podemos seguir un poco en pueblos aunque no en ambientes tan rurales para hablar del agua Voy ahí que es otra película que se ha estrenado se estrenó pues no sé si hace dos viernes ¿cuándo se estrenó? No lo sé cuándo se estrenó Es el debut de Elena López Riera cuyo segundo apellido pues tiene bastante gracia Porque Por el agua Sí, no es que va de va de riadas tío Riera es riada en catalán y va de riadas la película Es una película fascinante también es una película muy buena exageradamente buena y mira que no lo parece vas viendo la peli y vas pensando bueno, vale ok, sí pero al final uff, qué peli más buena tío joder Carlos qué peli más buena me estoy viniendo arriba aquí en directo ahora mismo oh Dios mío tratan de pararlo es peor que esta peli hueles la hostia Eres peor que George Constanza cuando se empieza a excitar con la comida sí, sí oh Dios mío estas patatas están buenísimas claro, porque se las lleva a la cama mientras come y luego que pasa lo asocia sí, con pastrami y todo esto qué buena que es qué buena que es esta película es el debut en el largometraje de esta directora Elena López Riera y además en su elenco tiene algunas debutantes la protagonista es Luna Pamies que es una es una actriz de Orihuela Orihuela es un pueblo de Alicante para que no no lo tenga muy o sea, a mí me dices Orihuela y digo sí, Orihuela de toda la puta vida pero no te sé decir que están en Alicante pues sí están en Alicante segunda división B pero aparte de esto nada más vale, vale yo me sé el Guadix no, el Guadix o el Guadalix en el PC Fútbol siempre me cogía uno de los dos y por algún motivo me hacía mucha gracia el nombre me parecía como la Asterix y el Guadalix la cosa que no es baladí decir que esta chica es de Orihuela porque la peli ocurre en Orihuela en un ambiente de pueblo durante un verano con un grupo de amigas especialmente con esta esta es la protagonista y es esta esta cosa de chicas que están en la adolescencia y que se les plantea un futuro por delante y se dan cuenta que en su pueblo no tienen futuro están ahogándose ahí quieren irse pero pues ¿qué van a hacer? ponerse a trabajar ponerse a estudiar hostia esto de estudiar no es para mí este rollo vale entonces la historia sigue la la película sigue la historia de esta chica que además es hija de Bárbara Lenny su madre está interpretada por Bárbara Lenny y también aparece su abuela vive con su abuela que es Nive de Medina y la película sigue un poco esta saga familiar de estas tres mujeres es una película que habla de las mujeres y habla de mezcla digamos todo esto que he presentado yo de las chicas en esta edad de descubrimiento y tal realismo social reflejo de la vida pues eso en un pueblo más o menos no es rural pero sí que es un pueblo más o menos pequeño y tal mezcla esto con una cosa como de mística de no diré magia pero sí como de leyenda en torno al agua se dice que el agua y para ello la directora usa testimonios de mujeres que yo creo que son reales que hablan a cámara se dice que el agua se puede enamorar de una mujer y llevársela físicamente llevársela que la mujer sea barrida por la por la marea por la por la riada y desaparecer porque el agua se ha enamorado de ella entonces establece un poco una metáfora de hacerse mayor de las mujeres que se hacen mayores y tienen que coger las riendas de su futuro porque si no serán arrastradas pero al mismo tiempo esta agua tiene un poder místico y hay muchas mujeres que dicen sentir esta agua dentro de ellas como una especie de cosa como que las empodera y que las convierte en ¿sabes? o sea esta cosa de tomar las riendas para desaparecer o para eso para decir tu futuro o lo que sea juegan mucho con esta leyenda y además con el hecho de que se cuece una tormenta bestial en ese pueblo que yo creo que es la bueno creo no es la tormenta que hubo creo que en 2019 y que hubo unas inundaciones muy bestias y hay imágenes de esas inundaciones en la película y tal en todo este contexto además planta una historia de amor con un chico que hay por ahí y pone en paralelo pues todas estas bien narrativas digamos la historia de amor la historia de emancipación femenina y lo que es el retrato social un poco más más puro y duro hay un poco de religión hay un poco de leyenda hay un poco de mística y hay bastante de retrato social es una peli increíble tío es una película muy buena que no lo parece además insisto porque parece pequeñita pero uff las cosas que plantea son poderosas son poderosas está cojones está el panorama bien el panorama español cinematográfico está muy bien sí es que no damos abasto casi yo he tenido que ver tres pelis de golpe en una semana porque si no me las pierdo y yo porque las bien sitch es que si no aquí qué bueno llegó la piedad mira aquí se estrenan la piedad qué piedad qué piedad la que pedimos nosotros por los distribuidores parad ya por favor seguid porque así seguimos nosotros que si no iríamos a engrosar las filas de los miles de despedidos por twitter y facebook y compañía guay pues el agua otra más otra más que ver otra otra yo otra yo otra muy bien vale guay recomendabilisima quedan más temáticas en verdad queda tema pero no sé qué quieres que hagamos lo dejamos la semana que viene o quieres seguir un poquito más bueno yo puedo yo también pues pues venga tira eso vale vamos a hacer un alto en el cine y vamos a ir un momento a la pantalla pequeña primero y luego acabaremos siempre en la pantalla pequeña quizá pero de manera más lúdica en una pantalla que puede ser pequeña o más pequeña todavía si te parece si te parece bien de cómo de cómo la pérdida afecta de cómo de cómo la maldad ya la llevamos dentro y tal y se ha estrenado en movistar plus un la semana en que se estrena crims otra vez la nueva temporada del del true crime catalán en tv3 ah sí no sabía esto se ha estrenado un true crime bastante mejor en movistar plus que es espector espector qué es qué es espector cuatro capítulos de una hora documental sobre la vida de Phil Spector y en concreto el acontecimiento lo que hizo que marcó su vida más incluso de su carrera profesional espector es uno de los mayores productores musicales que existe descubridor de Tina Turner cosas con los Beatles el último disco de los Beatles creo de hecho habría que preguntarse si aparece en el documental de de Peter Jackson aquel de nueve horas no no creo creo recordar que no sale quizá no quizá lo sacaron fue productor de Bart Bacarack también es posible puede ser puede ser o sea que un tipo de la hostia a nivel musical que de repente pues se lleva a una actriz de películas de serie B a su casa y esta actriz aparece muerta con un balazo en la cabeza en la cara el documental la serie es la reconstrucción de todos los acontecimientos el 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 juicio toda esta movida no diré que tiene muchísimo valor porque hay algunas dramatizaciones que dices pero para qué vuelves a hay veces que hablan del pasado del padre de Phil Spector y ahí ponen a un actor por ahí representando las escenas del padre estas cosas hacen de un documental algo bastante malo pero llega hacia la mitad segundo episodio tercer episodio y más allá del interés propio por el morbo de seguir lo que está pasando hace el click y se convierte en una heredera bastante digna de The Jinx The Jinx es hasta la fecha para mí la mejor serie documental no sé cómo llamar esto True Crime que existe se puede ver en HBO y lo es porque consigue dar miedo con el personaje y consigue juega con meterte a ti dentro de ese personaje de intentar hacerte dudar de todo lo que ves y tal y Spector juega con ello también y lo consigue bastante y acabas empiezas con un poco de incredulidad poco a poco te vas metiendo por decir bueno va al final como todo ser humano soy un asco de persona y me va el morbo y tal pero no llegas a ese lugar llegas a ese lugar incómodo inhóspito en el que realmente empiezas a dudar incluso y dices hostia que al final que Tina Turner está ahí y claro y te obliga también a la famosa separar al autor de la obra en este caso adquiere unas dimensiones como prácticamente galácticas y a lo tonto pues oye se consumen estos cuatro capítulos de manera increíble y ya digo tiene la fortaleza y creo que es importante recomendar estas cosas que se vayan un poquito de la media porque hay tanto true crime hoy en día que algo que consiga no solamente recrear el acontecimiento con más o menos morbo sino además eso ofrecer matices y hacerte reflexionar un poco sobre lo que estás viendo y sobre lo que se te está exponiendo a nivel pues eso de mayores conversaciones más altivas pues creo que vale la pena y pues oye ahí queda Spector debería haber hecho los deberes y ver quién son los responsables son dos Don Argot y Sheena M. Joyce he visto que han hecho más cositas han hecho documentales sobre Kurt Vanegat por ejemplo así que expertos en documentales este es el último pues yo lo recomiendo con bastante con bastante alegría creo que en Movistar Plus hay dos episodios de momento publicados o tres así que está a punto de acabar si no es que ha acabado ya vedla ya está vale lo haremos lo haremos joder es una figura terriblemente fascinante por decirlo de alguna manera sí a ver Phil Spector y habla mucho de toda esa justamente habla de esa media cómo un ser tan mediático consigue hacer de todo esto una gran un gran circo pues eso aún más mediático y cómo es capaz claro esto pasa cuando J. Simpson y todo esto y cómo estas cosas se acaban convirtiendo en un capítulo una serie de televisión más que en coño en juzgar a una persona que ha matado a alguien o sea que vean bien ahí está el mundo bonito que tenemos muy bien muy bien vale pues yo es que había una serie que no pensaba pero no sé bueno sí tírala venga tenemos tiempo he visto un capítulo de los seis que creo que hay en total ya están diría que colgados todos en HBO Max sí en el poster de Prime Video ¿verdad? diría que lo vi en HBO Max estoy sí sí lo vi en HBO Max y además me extrañó que estuvieran todos los capítulos colgados porque normalmente van de semana en semana pero estoy hablando de The English y es una serie de la que apenas quiero hablar porque ya te digo que solo he visto el primer capítulo pero me pareció interesante y creo que puedo recomendarla para gente que busque western western televisivo es la historia de una mujer inglesa interpretada por Emily Blunt que llega a Estados Unidos tras la muerte de su hijo y se lía a la Mari Morena se alía con un nativo americano y es una serie es que no quiero entrar mucho porque tampoco sé muy bien de qué va quiero decir el piloto plantea las piezas pero lo que me gustó es esto el tono que tiene porque es una serie como muy seca violenta salvaje muy western crepuscular está creada por Hugo Blick además que es el tipo que se inventó The Honorable Woman y The Shadow Line ¿vale? y ya está seis capítulos tengo sí es una historia muy cruda pero para quien quiera western crepuscular pues así con buena factura bien escrito con personajes con claroscuros porque ya empieza la protagonista empieza a mostrar algunos claroscuros en este primer piloto que por cierto produce Emily Blunt pues que que tiene aquí en The English una buena una buena opción vamos marchando la recomendación de la semana sí recomendación así un poco por encima no he querido decir mucho porque ya te digo que he visto he visto solo un capítulo y no creo que vaya a haber más pero no por la calidad sino porque ahora mismo no me apetece es una cuestión personal no me apetece esta serie pero que no que esto no sea un impedimento para que os la recomiende quiero decir que a quien le apetezca que tire para adelante porque tiene muy buena pinta y luego nos lo diga sí o incluso a lo mejor la veo yo vete a saber me la has vendido bien tío a mí un western siempre bien sí sí está chulo tiene buena pinta en el piloto sale Sharon Hines además y Toby Jones hostia garantía doble de seguridad sí 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 y ya puestos pues digo que el partener de ella es Chaski Spencer que no sé quién es pero bueno es el otro protagonista de la serie así que había que decirlo pero cerramos ¿no? cerramos con una última cosa sí yo creo que sí sí venga Carlos hablabas de True Crime sí y el True Crime auténtico es no jugar Bayonetta 3 joder la peor el peor enlace ay qué bonito así con movimiento sí sí es un es un gameplay de estos mira fíjate dale 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 cereza dale toma toma vaya el tiempo y ala ala y zaz bueno este es un juego de pegar de pegar mucho y de pegar muy fuerte y de fliparse es una puta flipada de juego eh con peros que es Bayonetta 3 es intentar ser breve también es la tercera parte obviamente de la saga eh creada por eh Hideki Kamiya que es uno de los nombres más relevantes de del mundo del diseño de videojuegos japoneses eh Hideki Kamiya que es uno de los capitostes además de Platinum Games que Platinum Games es una una desarrolladora que hace básicamente esto juegos de hack and slash que es hack and slash pues son juegos eh donde básicamente eh te enzarzas en peleas y que consisten en hacer la pelea perfecta eh contra mejor luchas más puntos te dan al final de cada pelea te puntúan lo que has hecho pues eh en virtud de los combos que has soltado de si te han hecho daño o no del tiempo que has tardado vale es un juego como muy arcade son juegos muy arcade que tienen su historia que tienen su desarrollo que tienen sus personajes que tal pero aquí lo que a lo que venimos es a repartir hostias entonces eh lo bueno de los juegos de Platinum siempre es que son las mejores hostias o sea tienen unos sistemas de combate alucinantes espectaculares y Bayonetta siempre ha sido la prueba de esto tienen otros juegos como Vanquish que también es un poco lo mismo tienen juegos como Astral Chain que es para mí un juego bastante fracasado pero la parte del combate es alucinante también y aquí en Bayonetta no es menos entonces ¿a qué venimos a Bayonetta? venimos a pegar hostias como panes lo tenemos a a a ver ideas cada vez más locas estamos viendo ahora mismo en las imágenes no sé si te estás dando cuenta pero esto es un crescendo de espectacularidad cada vez más absurdo cada vez más bestia más salvaje cada vez las cosas son más grandes cada vez explotan más cosas y no para y este juego no para cada vez cada vez es más over the top ¿vale? además hay invocaciones de gigantes puedes invocar a Kaijus que se peguen con otros Kaijus puedes no sé hay de todo es un juego que que tiene de todo tiene de todo y además otra de las señas de identidad de Platinum en general y particularmente de Bayonetta es que son juegos extremadamente horteras o sea es una horterada tras otra pero autoconsciente obviamente o sea la gracia es que son autoconscientes es que juegan a la ordenada juegan a cada vez ser más con más luces con más colores con más o sea el diseño el mismo diseño de Bayonetta que es la protagonista la bruja de Umbra Cereza es o sea se salta todos los manuales de estilo ¿sabes? aparte es un personaje hipersexualizado pero que le da la vuelta a la hipersexualización porque es un personaje muy badass y que juega con esto creo que también de manera un poco dudosa también justificar todo no es que es muy badass entonces puede enseñar el culo todo el rato bueno japoneses ¿vale? o sea japonés pero pero es una saga extremadamente carismática y que a lo mejor a ti no te suena mucho porque es un poco de nicho pero tiene una fanbase bestial o sea bestial los fans de Bayonetta están locos por Bayonetta yo estoy loco por Bayonetta y este juego pues es es una tercera entrega que va más a tope ¿qué pasa? ¿por qué no es el mejor juego de la historia como dije el otro día? va a ser el mejor juego de la historia no el otro día no llevas semanas llevas meses diciendo que vas ya sabes es un poco meme también te digo no me lo invento yo lo de decir es el mejor juego de la historia es un meme es un meme de la comunidad el meme de la comunidad es que todo el mundo está esperando este juego lo estaba esperando salió el 28 y todo el mundo estaba como loco la comunidad estaba loca porque salió la Bayonetta 3 fíjate es que mira que imágenes es que fíjate todo así todo este nivel de de petardeo ortera de es una cosa los que estáis escuchando hemos visto a una tía semi desnuda ahí en un bikini tope de sexy con azul cuernos y con un diseño además que bueno es que no pasaría ningún o sea son increíbles son unos diseños alucinantes pero pero si vas si tienes si crees que eres de esas personas que dicen no es que a mí me gustan las cosas de buen gusto no vayas a Bayonetta porque es petardeo extremo o sea es una cosa insisto todo esto se justifica porque las mecánicas son una cosa que no están hechas en este planeta las mecánicas de este juego pero oye a eso voy que pasa que se pone palos en las ruedas Bayonetta 3 demasiados primero porque introduce un personaje que es Viola que sale poquito fíjate que cuando Bayonetta hace combos se queda desnuda no me había fijado no le puedes ver las tetas no se queda desnuda en plan mirad 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 vale no es para pajilleros pero el concepto es que su pelo es su disfraz su traje su pelo y entonces su pelo genera también sus propias invocaciones se ve pequeñito y no juega no es para pajilleros vale pero la muchacha se queda desnuda hay que decirlo no se ve nada nos van a cancelar nos van a cancelar bueno hay una opción ahora en el juego han puesto una opción para que no se desnude entonces pues si quieres la puedes poner este personaje que estamos viendo ahora mismo en pantalla es el otro es Viola y este personaje las mecánicas de combate son muchísimo peores muchísimo peores hace un parry que es un contraataque pero la esquiva no es tan buena la gracia de Bayonetta es que cuando esquivas tienes que esquivar en el punto o sea es un juego como para jugar a milímetro entonces tienes que esquivar justo en el momento en que te dan un meco porque cuando lo haces se para el tiempo se activa un tiempo brujo y entonces puedes empezar a hacer tus combos papapapapapa esto con Viola no pasa tanto es igual me estoy enrollando demasiado que a lo que voy es que el juego se pone poco palos en las ruedas primero usando este personaje que mola bastante el diseño mola muchísimo pero a nivel de mecánicas falla un poquito y es un slow motion como dice J.M.Banchard luego por otro lado hay algunas fases que cortan el rollo hay como una fase de infiltración y sigilo que no sabes muy bien que viene, con otro personaje que ya venía de antes en la saga, con Jan y luego hay fases como de pelea de kaijus gigantes como de Street Fighter digamos, como en 2D uno pegándose contra el otro, pero muy lento porque son kaijus, son monstruos gigantes, para que no sepa que son kaijus, un monstruo gigante japonés y cortan el ritmo vas a tope, vas super a tope y de repente ahora te tienes que tragar una fase con Viola, no, es que ahora te tienes que traer una fase de infiltración y creo que aquí el juego pierde todo el empuje que tenía, y es una pena porque por lo demás es un juego absolutamente brillante, también es cierto que contra más avanzas, más le vas pillando el rollo hay quien dice que es otro meme, que Bayonetta empieza cuando termina Bayonetta o sea, tú te pasas todo el juego y entonces cuando te lo has pasado, vuelves a empezar y repites las misiones intentando como perfeccionarte como hacer ya, sacar todo medalla de platino, porque te dan unas medallitas y entonces empieza de verdad cuando ya sabes cómo se juega y empiezas ahí a ser un comido de esto pero claro todo este empujo que tiene pues se pierde un poquito el tal, ah no, y lo que iba a decir es que al final sí que es cierto que el juego cada vez va mejor, el final es apoteósico y ya está jugazo, jugazo ¿qué pasa? que ahora estoy jugando a God of War y se lo come con patatas sin tener nada que ver ¿y cómo llevas el Monkey Island? a ver esperando a que mi contrapartida pueda jugar conmigo hace semanas que no lo toco y me da muchísima pena ¿tú te lo has terminado ya? no, que va tengo 15 minutos al día no, al día, a la semana para jugar voy por el capítulo 5 o así no sé sí, no, no, yo llevo meses llevo semanas sin jugar y me da mucha pena me acuerdo perfectamente sé dónde nos quedamos pero bueno, si no te repasan la historia pero bueno pero bueno mientras todo, insisto la semana que viene hablaremos de God of War ¿te acuerdas que Elden Ring era el mejor juego del año? pues a lo mejor ahora que no tanto vale, nos vamos acercando al final de año tendremos que empezar a hablar de listas y cosas lo haremos, lo haremos ya veremos cómo lo hacemos estoy ya preparando mi lista de los mejores juegos de mesa ah, no, de eso no hablamos, ¿no? yo tengo mi mejor lista de vasos de chupito tenemos que hacer ya está, está decidido vamos a hacer un programa de listas así vacíos, ¿eh? o sea, no con el líquido no bebáis alcohol no, no, no no el alcohol sino el vaso sí, sí, mira este se cae el suelo, no se rompe esto está muy bien este se ha roto pues mira, se cae la lista por lo que sea vamos a hacer listas surrealistas las surrealistas las surrealistas si ya viene ahí sí, sí, sí bueno hablaremos de ahora el momento exacto vale, han quedado algunas cositas a lo mejor hablamos de ellas la semana que viene a lo mejor no porque ya se les ha pasado arroz de momento quedaos con toda la batería de cosas que os hemos ido diciendo hemos hablado de Bayonetta de Spector de un día, un año, una noche de Asbestas, del agua libros, Aida Ho, cómics ¿cómo era? Escucha Hermosa Marcia Escucha Hermosa Marcia lo tenía aquí delante está bien este resumen no, resumen no como este índice, ¿no? como es esto de este sumario al final ya, estaba pensando es que una vez lo pensé dije, hostia podríamos hacer un resumen al final y luego en edición decir, oye, hablaremos de pero a lo mejor perdemos un montón de peña cuando decimos ya hablamos de claro, cuando digan Bayonetta yo me voy de aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Primera Guerra Mundial va? esto pasa, hombre de Primera Guerra Mundial va sin novedad en el frente que es algo de lo que no hemos hablado hoy al final mira pero bueno, déjalo para la semana que viene ya hablaré por la semana que viene ¿quieres hablar de ella ahora? no, no, no dejemoslo para la semana que viene que hay bastante tela que cortar así que nada Xavi, despide esto que yo voy a hacer pues nada adiós ah, no, un poco más un poco más largo nada que 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 seguiremos aquí que la semana que viene volvemos que efectivamente hablaremos de más cositas mientras tanto ¿dónde nos tenéis? pues nos tenéis en Spotify en iBooks en YouTube en Apple Music no lo sé ¿sí? creo que sí ¿estamos en Apple Music? no lo sé si nos queréis volver a escuchar o si queréis rescatar programas anteriores que nos echáis de menos escribidnos decidnos cosas y sobre todo obviamente tenemos abierto 247 el chiringuito de casahorreres.com que es vuestra página amiga donde podéis encontrar muchas de las cosas de las que hablamos aquí y otras tantas esas por escrito como viene siendo tradición los últimos ¿cuántos años llevamos? muchos años llevamos ya a lo mejor 12 o más ¿empezó en 2009? a lo mejor creo que empezó en 2009 a lo mejor tú empezaste en 2009 pero la casa empezó en 2007 a lo mejor ah no yo cuento que empecé como dos años después de que empezara la casa ah no empezó en 2009 ah yo empecé en 2009 claro ah entonces empezó en 2007 bueno puede ser hostia ah yo pensaba que había empezado más tarde habría que ir cerrando ya el chiringuito ¿tal? mira dónde estamos después de no sé años y no nos ya bueno no mientras tanto seguimos ahí ya lo sabéis y seguidnos por redes Facebook Facebook ¿sí? sí pero Twitter 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 Insta Insta sí Twitter que estamos en Twitter hombre que estamos en Twitter Elon Musk no ha comprado nuestros culos todavía no le faltará mucho pero seguimos ahí podríamos comprarnos el cheque azul ¿no? que no venga alguien a quitárnoslo ya no se puede ¿no? ahora ya no se pone ya no se puede ya no se puede porque ha habido tal avalancha de compras falsas es que Joe Biden diciendo que se estaba tocando el pito y ese tipo de cosas es que y Mario enseñando el dedo medio bueno pues nada que estamos ahí sí te diré una cosa si se acaba Twitter perdéis una red social con nosotros pero ganamos vida así que bueno nos iremos a más todo ni se replicará toda la misma mierda otra vez y vuelta a empezar o sea que pero bueno en ese en ese no en ese lapso de tiempo seremos un poquito más felices no hemos traído noticias de Twitter la semana que viene traeremos unas cuantas venga Carlos Agomelli muchísimas gracias Xavi Rotan y gracias a ti y sobre todo a vosotres que estáis ahí escuchándonos y mandándonos vuestro calor y vuestro amor que lo recibimos y nos hacen muy felices y dormimos calentitos cada noche hasta la semana que viene un abrazo y como he despido yo el programa iba a colgar he tenido como el impulso de de darle al al cuelgue cuelga si quieres a la cuelgación no a la de a la de Skype ya ya o sea déjame aquí solo hablando con JM me bloquearon desde enero mira uno que ya no tiene Twitter eh cuando teníais nicks ya tío cuando teníamos nicks eran otros eran otros tiempos éramos más inocentes eran otros tiempos tú tienes la teoría de que eso fue la que que ha pasado me he quedado como congelado hola es verdad hola estoy hablando estoy hablando bueno si hola que tal como estáis hostia voy a minimizar aquí estoy hola si te has quedado en 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 ahora te veo en tres pantallas bloqueado ah si hola pero se me ve se me ve haciendo como se me ve como glitcheado si hostia que bueno tú eres espera ya lo sé ya lo sé bueno pues como os estaba contando hostia que mierda que no 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 me he quedado ahí me he quedado cuajadísimo sabes que ha pasado que hemos hablado más de Twitter tío un ictus no pero Twitter es competencia esto es de Amazon Twitch es de Bezos como los de South Park ah bueno pero también hemos hablado más de Amazon a puta mierda o sea ahora me podría desnudar y no pasaría nada porque no me ve nadie hostia como cuesta creo que voy a hacer un doblaje voy a dubear esto mira como los de South Park dicen por aquí si de verdad que grande tío bueno va va quita quita que me estoy dando mal rollo vámonos si pues nada tengo que ir a hacer la cena lo dejamos si si nos obligan a dejarlo así que hoy no hay hoy no hay la bola extra exacto sabes que voy a cenar solo te voy a dar esta bola extra sabes que voy a cenar nunca lo dirías pizza tofu tofu te lo juro he ido al súper y he dicho hostia tofu que pena a lo mejor yo también que es lo más triste de todo oye está rico tú me ha gustado me lo he comido para comer y me lo voy a volver a comer para cenar está rico si lo mezclas con cosas si no no sabe a nada no totalmente eso solo le he puesto sal y pimienta y un poco de salsa de soja y buenísimo ahora prueba la salsa de soja la pimienta sin el tofu ya verás que diferencia pues muchísima pues muchísima hostia que chungo es verte reír y no verte reír hostia durísimo o sea que tengo esa cara normalmente bueno va gente que muchísimas gracias muchos abrazos venga hablamos adiós